Música Código Peligro arranca con este tema, vean este vehículo, llegaron cuatro hombres encapuchados, reducen al dueño del vehículo que estaba acompañado, es un cambista, les llevó, o sea, el robo, el botín, el objetivo de los delincuentes, escuchen la cifra, 350 millones de guaraníes, ocurrió acá en la zona de la capital, el cambista iba llegando a su casa, reitero, iba acompañado por otra persona, una especie de secretario que tiene el cambista, cuando detiene la marcha le rodean las personas encapuchadas, 350 millones de guaraníes, acá en la capital del país. Sí, qué locura, estamos enterándonos de esto, en un latín nos lo vamos a ampliar, esto ya con un compañero que nos va a estar informando. Por parte de agentes especializados de la división automotores de la policía, voy a acercarme al comisario Melgarejo para pedirle algunos detalles sobre la detención, comisario, ustedes recibieron rápidamente ese aviso por parte de los efectivos de investigaciones y logran reconocer y ubicar este vehículo. Bueno, en realidad el personal que estaba realizando patrulla por la zona de la comisaría 11, donde teníamos información de que vehículo robado estaría guardándose en una residencia, entonces ellos fueron alertados por el sistema de comunicación policial vía radio de la ocurrencia de un hecho a bordo de un vehículo que tenemos acá a la vista, en ese momento con similares características. Entonces ellos procedieron a la verificación de los ocupantes encontrándose todos estos elementos que tenemos a la vista, en el interior de ese vehículo, más los tres aprendidos. Estaban verdaderamente equipados por todo lo que podemos ver, el comisario impresionante, todo lo que había dentro del vehículo. Claro, y tenemos a la vista acá armas, inclusive clavos miguelitos, chalecos antibalas, inclusive algunos que otros paños o remeras, que presumimos podían ser utilizados como tapabocas o para cubrirse el rostro, para no ser identificados estos sujetos. Estas tres personas detenidas están ahora aquí en Automotores, comisario. Así mismo, están ya puestos a disposición del Ministerio Público, están acá en Automotores. ¿No intentaron resistir en ese momento? ¿Fue un operativo tranquilo el momento de la detención de estos delincuentes? Bueno, en realidad el personal que intervino también estuvieron munidos con armas largas, entonces yo creo que por esa situación ellos no pusieron resistencia ahora. Perfecto, muchas gracias comisario Darío Melgarejo del Departamento de Automotores. Dante, si me das un poquito más de tiempo, está aquí el fiscal Leís Amón. Voy a acercarme a él para pedirle unos detalles. Buenas tardes fiscal, estamos en vivo para Noticias Paraguay en este procedimiento. Hay que decir, exitoso y rápido que se puede detener a estas personas. Todavía no podemos hablar de que todo el dinero se haya recuperado, fiscal. Así mismo, el día de hoy, siendo aproximadamente las 14 horas, me comunicó el comisario Maldonado la aprehensión de estas personas a través de un trabajo de inteligencia que se estaba ya realizando. Días anteriores estábamos coordinando con la gente de investigación de delitos, especialmente con el comisario Maldonado. Estábamos persiguiendo, estábamos cutudiando ya una casa donde presumiblemente se utilizaba como aguantadero de vehículos robados. Y el día de hoy, aproximadamente a las 14 horas, llega este vehículo Alex tratando de entrar a la casa en el momento en que es abordado por la gente de investigación de delitos. Son aprendidos y en el interior se encuentran estas evidencias que están a la vista. A partir de ahí, se hizo la averiguación y se corroboró que era el vehículo por el cual se emitió orden de captura por la Policía Nacional en relación al hecho de asalto a unos cambistas. Se hablan de 350 millones de guaraníes que fueron robados en ese asalto. Así mismo es la suma aproximada que dijo el cambista de 350 millones de guaraníes. Como podrás notar, acá hay una suma que, de hecho, evidentemente no van a ser los 350 millones de guaraníes, pero sí es una parte del botín. Ya comprobado por el hecho de que en el momento del asalto también fue despojado de su revólver calibre .357 el cambista y aparece acá ahora. De hecho, está más que comprobado que ellos fueron los autores del hecho y que esta es parte del botín. Es decir, pudieron haber dejado el dinero con otros cómplices eventualmente fijados. Claro, porque tenemos informaciones también de que en el momento de que intentaron ingresar, de que fueron aprendidos otras personas, otros autos le seguían y al ver que fueron aprendidos se dieron a la fuga y ahora procedemos con las investigaciones a fin de identificar a la totalidad de la banda y si se puede dar con el resto del botín robador. Perfecto, fiscal, muchísimas gracias, excelente trabajo. Y ya para redondear, mostrarles esto porque coincide con el relato que nos daban las víctimas esta tarde de que los asaltantes estaban encapuchados y efectivamente en este lugar están estas capuchas negras, los guantes utilizados, las dos armas robadas y las armas que estas personas también tenían para realizar el atraque. ¡Gracias!